con esto le voy a pedir al equipo que nos grabe para cerrar, te quisiera preguntar, ¿hay más todavía infiltrados de Lorenzo Córdoba en ese Instituto Nacional Electoral? ¿No nos muestras esta información con fuentes dentro del Instituto Nacional Electoral? Hay obviamente gente que se quedó de la pues, de la era Córdoba, pero hay nuevas cabezas, hay situaciones muy muy distintas, hay gente tan negativa y tan pues, ¿cómo decirlo? ¿Peligrosa para la democracia en estos momentos en el INE como lo hubo en la era de Córdoba? Infelizmente sí, querido Toño, hay todavía personajes que trabajan para Lorenzo Córdoba que son los famosos mandos medios, es cierto que ya se fue Edmundo Jacobo, que por cierto puso en ridículo ahí a el hermano de Margarita Zaval a Adela Michi todos estos que se autodenominaron y reconocieron que son nada más ni nada menos que unos imbéciles, dichos por ellos mismos pero ahí metieron a muchísima gente yo estoy esperando la respuesta del INE a ver si todavía sigue trabajando ahí la hermana de Pedro Salazar jugarte porque no vaya a ser que siga trabajando ahí que se haya quedado pecho tierra como se han quedado muchos en la Secretaría de Cultura como se han quedado muchos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en Filológicas fíjate que fíjate que esta es una primera parte porque la gente que nos contactó digo cada vez afortunadamente va siendo más la gente las personas los académicos en la UNAM y me dicen Sevilla dale a la UNAM porque está pasando esto en la rectoría está pasando esto en la facultad de Derecho en el Instituto de Jurídicas en el Instituto de Filológicas en la Facultad de Ingeniería en la Administración General está pasando esto en los SH está la relación que hay entre el INE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas y yo dije ¿qué relación podría haber entre Jurídicas la Suprema Corte y la UNAM? y dije se me hace muy raro me gustaría conectar eso y entonces se va revelando toda esta trama porque hace mucho sentido la UNAM Pedro Salazar Ugarte el INE el tipo que le cuida el lugar a Lorenzo Córdoba a cambio pide plazas para su una para su hermana y para otros amigos y algo que digo como primicia y que vamos a presentar con datos duros es que Pedro Salazar Ugarte ha asesorado bastantes tesis bastantes tesis pero de acuerdo con los documentos que poseemos porque ya los tenemos así que ya se jodieron ahí la gente de Salazar Ugarte cada uno de los asesorados ha obtenido puesto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de este tamaño los asesorados de tesis de Pedro Salazar Ugarte todos han salido a trabajar directamente al Instituto de Investigaciones Jurídicas eso es delirante y sería para una investigación de Guillermo Sheridan que tanto es tan duro y dale con que Jesús Ramírez Cuevas plagió con que Fabricio Mejía plagió con que la ministra Yasmín Esquivel plagió con que Sealtiere la Triste plagió con que Gertz Manero plagió y los plagiarios de ellos y la gente a la que le consiguen plazas y a la que le cuidan plazas y este intercambio de itamitas en la UNAM con plazas y todo esta incursión en los medios de comunicación corporativos los vemos en Radiofórmula en ADN 40 en TV UNAM en Televisa en sus diferentes espacios con Leo Zuckerman Foro TV en fin están en todos lados están en nexos están en letras libres y aún así tienen la desfachatez de decir que este gobierno que en esta época no hay libertad de expresión vergüenza deberían de tener pero no la conocen Toño así que si hay más hay más y los vamos a seguir bajando perdónenme usted el exabrupto los calzones para que usted vea sus miserias así siempre titulo yo tus encabezados los encueras les bajan los chones les pones sus buenas nalgadas tu querido Ricardo Sevilla y por favor cuídate mucho con ese tipo de situaciones tú sigue tú sigue exhibiéndolos sigue mostrando esto con los datos duros ten cuidado en cuanto a lo que ha pasado insisto en que pues seguimos apoyándote y solidarizándonos contigo ante este ataque este pues verdadero atentado contra tu vida muy muy pendientes mantennos al tanto no mira esto suena pues hasta de de pareja sentimental pero comunícate con nosotros a que cada vez que puedas por favor no nos tengas con el pendiente y mientras tanto qué te parece que nos compartes tus redes sociales para pues para que la gente te siga te lean otras plataformas te pueda alcanzar pueda verte pueda apoyarte mucha gente obviamente de este chat de sin censura que te conoce por supuesto que te hubiera defendido o al menos le hubiera llamado a la policía pero mientras tanto porque nos compartes tus redes sociales claro que sí muchísimas gracias querido Toño público memorioso por sus diferentes palabras usted tenga la certeza de que no nos amilanamos vamos a seguir exhibiendo a los corruptos donde sea que estén y si nos quieren espantar si nos quieren asustar la verdad es que el miedo nos pela tamaños ojotes como diría mi abuelita síganme por favor en mis redes sociales para seguir exhibiendo a las corruptas y a los corruptos que han desvalijado a esta bella nación síganme en twitter arroba sevilla crítico en facebook ricardo sevilla así nada más síganme en el diario basta en tabasco hoy en los medios del grupo cantón donde soy columnista síganme por favor en paralelo 24 este portal de investigaciones donde estamos publicando lo que sacamos aquí en sin censura lo que sacamos en twitter lo que sacamos en los datos duros síganme en los datos duros hoy tenemos informativo a diferencia de los que ya se fueron a descansar de los que les vale gorro y de los que defendían al INE y ahora quieren atacarlo nosotros sí estamos trabajando vamos a seguir haciéndolo hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media así que acompáñenos y síganos por supuesto aquí en la familia sin censura donde somos orgullosamente miembros y agradecemos profundamente el respaldo gracias querido Toño que tengas un excelente fin de semana te mando un fuerte abrazo y que te sea leve no pues que te sea leve también a ti amigo espero que la pases muy muy bien en lo que resta de esta de esta semana santa yo sé que tú como yo eres amante de las tradiciones y que me imagino que vas a andar ahí haciendo una que otra cosilla yo voy a buscar poder explotar uno de esos Judas no sé todavía a quién le voy a poner la cara a mi Judas con el que voy a explotar entre hoy y mañana pero hay muchos candidatos y por supuesto que estaremos cenando muy rico un pescadín por ahí te mando mi cariño mi querido Ricardo también te deseo siempre lo mejor muchas gracias Toño un abrazote fuerte un abrazo fuerte al queridísimo Ricardo Sevilla escritor periodista aquí aquí en Sin Censura y le pido al equipo que nos grabe para que nos hagan